Niki Doki Este es el remix Hub nigga Aguante presión El automatic Jello Beats, holla at me Andan manchando la rutina Fulanos de tales Se creen criminales, solo por tener Me y tal, le espero de que le vale Si el tiro tengo no sale En el día que se me boten los rocíos con la estalla Niga, andamos Martillo pa' atrás Que se la coma los vamos cametrallar Niga, andamos Martillo pa' atrás Que se la coma los vamos cametrallar El manu lo martilla, aquí no se te encasquilla Tu combo es de juguete Malandro de cartulina Ustedes viven trauma cuando bajo por la esquina Lírica que asesina Disparo que te acentrizaron Salgo todos los weekendes con el combo Ataste una ronda que esperando verte de frente Va a poner a sonar todas las pistolas Esta bruga nunca habrá tregua ya que en el cuello tiene la soca La muerte es lo que están buscando y no se salvan Por más que se escondan No me la esfuerzo a ningún gafo en las bolas Me creo entre criminales donde el falso no perdonan Aquí los tipos serios son los que portan pistolas Y le ganamos la liga Los problemas cuando entró No la soportan gusano el que se desboca O se vuelva loca Rápido el güiro se le detona Aquí que en la calle ahorita la vaina no es goba Te montan por la serie y jalan el martillo y toma Hop nigga andamos martillo pa' atrás Pues que se la coma los vamos cametrallar Hop nigga andamos martillo pa' atrás Pues que se la coma los vamos cametrallar Este es el revivir de cósmica esta mierda suena fina Está solo pa' malandro y pa' lo serio que es la esquina Trampeando los días viviendo la calle en pinta Que una sola rutina y es que la manche se pica Tardos temprano se mueren brujas no la sigan soñando Que la calle pa' los bandidos y pa' los bandidos y ya ganando Tu sigues falanduleando que en la liga yo estoy matando Los serios que estamos rapeando aquí la brujas nos están copiando G Hoy G liguen los controles The killer record Solo patentes serias Este machino Escúchala escúchala El automatic Hop nigga andamos martillo pa' atrás Pues que se la coma los vamos cametrallar Hop nigga andamos martillo pa' atrás Pues que se la coma los vamos cametrallar Hop nigga andamos martillo pa' atrás Pues que se la coma los vamos cametrallar Hop nigga andamos martillo pa' atrás Pues que se la coma los vamos cametrallar ¡Gracias!